Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana en Crisol de San Felipe, Faro Político, comentarios y análisis. Sea usted bienvenido a este comentario editorial de Faro Político y bueno pues este, fíjese que pues a veces da como tristeza, a veces da como sentimiento, a veces coraje, en fin, son diferentes sentimientos y preocupación incluso esta actitud de las autoridades municipales. Fíjese usted que ayer hubo una conferencia de prensa en donde se abordó el tema de seguridad pública, pero el tema de seguridad pública nada más allá en Mexicali, lo que realmente le interesa al presidente municipal, aunque vino muchas veces a decirnos que este, que San Felipe iba a ser su prioridad, que no iba a dejarlo en el abandono que lo tenía la pasada administración, de Simpatías Valdés, este, bueno así no lo decía él, ¿no? Pero se lo estoy diciendo así, del anterior alcalde pues. Entonces este, se da esta conferencia de prensa que ya va a ser muy al estilo de López Obrador cada lunes y que según se van a abordar temas de seguridad pública, pero no hubo nada acerca de lo que pasó aquí en San Felipe con un operativo que marca un antes y un después, un hito en la historia de San Felipe porque bueno, este, pues hay que decirlo, por primera vez lo están haciendo, lo están realizando, como le decía yo ayer, a lo mejor con este, posibilidades de hacerlo mejor, de hacerlo perfectible, pero definitivamente este, hay que reconocer que la autoridad actuó, claro, luego de la presión social, de la presión de la sociedad, porque este, platicando con algunas gentes ayer, por ejemplo, me decían que este, ese día de la pelea campal y que nunca llegó la policía o que llegó muy tarde y que finalmente fueron los marinos los que metieron orden ahí en el, los marinos militares, metieron orden en el malecón, resulta ser que según nada más había tres policías de turno en la noche y bueno, pues este, yo, es algo que no tengo confirmado, no, no me consta, pero si así fuera, oiga, pues este, pues que está haciendo ahí el señor Dueñas, porque este, si él está viendo que, ah, que los policías están yendo a cursos, pues sí, la capacitación es muy buena y todo, pero si no hay personal en San Felipe, tienen que mandarlos escalonados o no mandarlos, así de sencillo, no, no es posible que un turno nocturno de una policía, de una población de 20, 25 mil habitantes se quede con 3, 4 policías en la noche, no es posible, bueno, si es posible, pero no debiera de ser, no, entonces le decía, no se hubo, no hubo una sola, este, referencia a lo que sucedió en San Felipe, fíjense que me encuentro con otra hipótesis, otra teoría de por qué no le ha entrado el gobierno municipal al asunto de la ingesta de bebidas embriagantes en la vida pública en la zona del malecón, que porque según que es muy poderosa la Tecate, la empresa esta que vende la cerveza Tecate, y que, pues la venta de sus Oxos y demás, pues la tiene de ahí, y que como es muy poderosa, pues que el ayuntamiento nunca le va a entrar, y bueno, pues este, lo dijo eso, eso lo dijo un trabajador de la Tecate, este, que antes trabajaba en otra empresa y que decía que aquella empresa era la, la, este, la poderosa, la importante, y pues ahí vemos los resultados. Mire, este, no son empresas poderosas, no existe tal poder, el poder lo tiene la gente, nomás que no lo hemos sabido conducir, los dirigentes que tenemos en el ámbito empresarial realmente no representan, no tienen las agallas, el valor para, para decirle al gobernante que está mal y que está haciendo mal las cosas. Y mire, tiene un gran poder de corrupción, ¿no? Y que, este, pues ahí tiene usted ahora con el asunto del Eric, pues una cadena comercial, de que ya hay montones de estas tiendas por aquí, pues le voy a decir el nombre, el Oxo, pues ya hay haciendo arreglos y que según están apoyando al, al delegado para pintar el malecón, que para hacer obras, pero ¿a cambio de qué? Pues digo, ahora mire, fíjese usted, si le sumamos, este, los negocios que hay desde principio a fin del malecón, en la zona centro, el número de empleos que generan y todo, y el daño que se le está dando al destino, oiga, pues es, es peor el daño que, que hacerle caso a esa supuesta, superó, este, supuesta poderosa empresa que es la Tecate. Pero como le digo, como no hay, eh, quien puede avanzar la voz en el sector empresarial que represente a ese sector, ya sube usted, la Cámara de Comercio, pues ni fun ni fan, ni para adelante, ni para atrás, y luego el Consejo de Desarrollo que está haciendo cosas interesantes y que propuestas interesantes que está haciendo ahí Rafael Navarro. Pero como es hechura de Panchito, como lo puso Panchito ahí, pues este, no, no, no le puede decir, ¿no? Este, o exigir o representar la voluntad del comercio, ¿no? Entonces, este, a lo mejor vamos a tener que esperar a que suceda algo grave en el malecón para que la autoridad actúe. Y, y pues ni más, este, realmente es una decepción el hecho de, yo pensé sinceramente, ah, bueno, pues ahí va a haber datos en la, en la conferencia de prensa, se va a hablar de San Felipe, de algo bueno que hizo el gobierno municipal, que fue un operativo, que le digo, se puede perfeccionar, se puede, pero es bueno que lo hayan hecho. Y, y el reconocimiento, pues ahí es este, en estricta justicia. Pero la verdad, las cosas es de que este asunto de la ingesta de bebidas alcohólicas en el malecón, vamos a ver si es cierto que el patrón de Panchito es la Tecate. Como se está diciendo, se está firmando ya en algunos corrillos, en algunos sectores de este, de la iniciativa privada de San Felipe. Y bueno, pues, este, eh, todos estos comentarios que hemos hecho acerca de el malecón, acerca de lo que ha acontecido, pues ha hecho que se enoje el acayo de Panchito en, en San Felipe, o sea, es el delegado Roberto León Pérez Chica, se enoja el acayo porque, este, pues hacemos los señalamientos, pues ni modo, no, 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 no tenemos nosotros por qué decir otra cosa, distinta a la que estamos viendo en la realidad. Reconocemos la acción de la autoridad, pero de otro lado, eh, cuando venga Panchito y le diga que quiere mucho a San Felipe y que siempre está pensando de él, no es cierto. Y queda demostrado en la conferencia de prensa. Y rápidamente le comento, pues ya ve que es lo que decía Albert Einstein, ¿no? Que era de locos hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Ahí anda yendo a Cincinnati o no sé a dónde, este, el director Carrillo de la Policía Municipal para certificación Calea, cuando quedó demostrado que eso de Calea es puro cuento. Me acuerdo, usted estaba el escándalo del diputado, este, González Ortega, el famoso palaco Chupitos o como le quiera usted recordar, y dio la certificación, pues ¿cómo va a dar la certificación con ese escándalo internacional, no nada más nacional, en muchas partes salió? Y Calea dio la certificación. Entonces quedó demostrado que eso de Calea es puro cuento y que a través del pago de un dinero se logran esas certificaciones. Y ahí quedó demostrado. Y el gobierno municipal sigue gastando en esas tonterías y sigue gastando en en DARE, DARE, este, prevención para la drogación. Háganlo, está bien, pero oiga, este, es un programa concebido y creado en el país que consume más. Y ahí estamos, este, bebiéndole los alientos a los gringos, diciendo ¡Ay, muy bueno tu Calea! ¡Ay, muy bueno tu DARE! Y seguir con esa misma. Por eso le digo que el PRIAN, ¿no? Pachito se parece más azul que rojo, pero en fin, ¿no? Y ni modo, pues aunque se enoje el Acayo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós. 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 Adiós.